Bienvenidos al especial de Paso Noticias. Saludo a todos los televidentes quienes nos siguen por los diferentes operadores. Claro 930, Legón, Telecomunicaciones, Canal 70, Señal Abierta de Telepasto, Canal 32, TV Colombia Digital con la señal que llega a distintos lugares del municipio de Pasto, Hualmatán o Bonuco. Iniciamos con la información de la Academia. El señor rector de la Universidad de Nariño convoca a las diferentes autoridades académicas de la institución con el propósito de escoger los representantes ante los dos más importantes consejos, Consejo Superior y Consejo Académico. Mediante las resoluciones rectorales número 010, 11, 12, 13 y 14 del 11 de enero del presente año, se ha convocado a las diferentes autoridades académicas de la Universidad de Nariño para que participen en este proceso democrático que permite escoger a sus representantes ante el Consejo Superior Universitario y ante el Consejo Académico. Como es de conocimiento, la Ley 30 del año 1992 ha dispuesto en su artículo 64 y 68 que el Consejo Superior se integra a nueve miembros y uno de ellos representa a las autoridades académicas. La jornada comprende distintos horarios, los cuales permitirá la participación masiva de la comunidad académica y administrativa. La invitación entonces a todos ellos para que participen este 18 de enero en las instalaciones de la Facultad de Derecho en su aula múltiple en los horarios que según la tabla emitida por la circular de la Secretaría General pues se enuncia. Convocados 8 de la mañana, directores de departamentos de Promoción de la Salud, Medicina, Recursos Naturales y Sistemas Agroforestales, Producción y Sanidad Vegetal, Salud Animal, Recursos Hidrobiológicos, Producción y Procesamiento Animal, Biología, Física, Matemáticas, Química, Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Electrónica. Elegir en asamblea a los directores del Área de Ciencias Naturales y Técnicas, sus representantes ante el Honorable Consejo Académico. 9 de la mañana, directores de los departamentos de Administración de Empresas, Economía, Comercio Internacional y Mercadeo, Geografía, Humanidades y Filosofía, Sociología, Psicología, Ciencias Sociales, Lingüística e Idiomas, Diseño, Arquitectura, Artes Visuales y Música. Elegir en asamblea a los directores del Área de Ciencias Naturales, el representante ante el Honorable Consejo Académico. 10 de la mañana, los decanos de las Facultades de Derecho, Ciencias Económicas y Administrativas, Ciencias Humanas, Educación, Artes. Elegir en asamblea a los decanos del Área de Ciencias Humanas, su representante ante el Honorable Consejo Académico. 11 de la mañana, decanos de las Facultades de Ciencias de la Salud, Ciencias Agrícolas, Ciencias Pecuarias, Ciencias Exactas y Naturales, Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería. Elegir en asamblea a los decanos del Área de Ciencias Naturales y Técnicas, su representante ante el Honorable Consejo Académico. 11 y 30 de la mañana, vicerectores académico, de Investigaciones, Posgrados y Relaciones Internacionales, decanos de Facultad, directores de Departamento y Coordinadores de Posgrado. Para que en asamblea, elijan su representante ante el Honorable Consejo Superior. Lugar sala múltiple facultad de Derecho. Otros hechos que son de interés porque la Academia es noticia. La Universidad de Nariño se encuentra en un proceso de planificación que implica actualizar, orientar, guiar a los nuevos decanos de facultades y directores de departamento en cada uno de los procedimientos que realiza la institución en el campo académico-administrativo. En el proceso de inducción a los señores decanos y a los señores directores de departamento, tuvimos una gran satisfacción. Ya terminamos los 10 jueves y viernes de la semana pasada la primera jornada. En esa primera jornada nos enfocamos en los aspectos académicos de la planeación académica y de los distintos procedimientos que tienen que ver con este desarrollo en la universidad. También trabajamos un poco sobre el tema de la gestión de proyectos, trabajamos algunos temas administrativos. Y el día jueves y viernes de esta semana continuaremos con los temas que tienen que ver con investigación fundamentalmente. Y también desarrollaremos algunos talleres que tienen que ver con el uso de los sistemas de información. Esta jornada se extenderá los 10 jueves y viernes, unas jornadas intensas de trabajo muy satisfactorias. Hemos tenido una recepción muy importante de parte de los señores decanos. Hay un ánimo muy grande por continuar con el proceso de mejoramiento de la institución a la luz de nuestro plan de mejoramiento y obviamente del proceso de acreditación institucional. Es importante que decanos, directores, comunidad universitaria en general, se apropie de cada uno de los procesos de mejoramiento continuo para lograr la reacreditación de una universidad que es reconocida oficialmente como la mejor del departamento y entre las más destacadas del país. Desde la División de Autoevaluación, Acreditación y Certificación, los trabajos para el cumplimiento de este objetivo han sido permanentes. Sí, desde el momento mismo en que se presentó la documentación del proceso de autoevaluación y que se tuvieron las visitas de los señores pares, quienes también nos hicieron algunas, nos señalaron algunas oportunidades de mejoramiento, desde ese momento reconfiguramos el plan de mejoramiento, pero también ya hay avances significativos en ese proceso. Así que se trata de continuar, de continuar con el fortalecimiento institucional de la universidad, de continuar con el proceso de mejoramiento continuo y esperamos que al final de esta administración la universidad esté lista para presentar su autoevaluación con miras a recibir nuestra reacreditación y ojalá que sea por un tiempo mayor el que nos fue concedido en la primera vez. Este es nuestro compromiso, el compromiso del señor rector y en eso estamos trabajando fuertemente. Entre los múltiples temas al tratar, Inducción jueves 18, convocatoria de investigación, Estímulos a investigadores Sistema de investigaciones Interacción social Proyecto piloto Vipri Viernes 19 de enero Soporte a procesos nacionales Adquisición de material bibliográfico Programa de formación de usuarios Mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software, entre otros. La Universidad de Nariño, gracias al apoyo decidido de su coordinador, la comunidad universitaria y el respaldo del equipo administrativo en cabeza del doctor Carlos Solarte Portilla, Logró suscribir un importante convenio que permite el funcionamiento de la UDNAR en el municipio de Ipiales. Esto posibilitará mejorar el tema de infraestructura y la creación de nuevos programas. El año 2017 para el abogado Gerardo Bravo, coordinador de la Universidad de Nariño en Ipiales, fue gratificante. En cuanto a los alcances obtenidos para la comunidad estudiantil y docente, expresó que se han podido superar inequidades históricas y se han convertido en logros importantes. En el año 2017, la Alcaldía Municipal de Ipiales, a través de un proceso de movilización que llevó la comunidad universitaria, logró suscribir un convenio que permite el funcionamiento de la Universidad de Nariño en el municipio de Ipiales por 470 millones de pesos. Eso ha avalado con un esfuerzo del Consejo Municipal de Ipiales de aprobar vigencias futuras y que le permita a la universidad dar un salto cualitativo de 4 a 6 programas en el municipio de Ipiales. De igual manera, el Consejo Municipal de Ipiales facultó al alcalde de esta ciudad para que, por intermedio de él, se entregue a título gratuito las instalaciones donde actualmente venimos funcionando. Es una hectárea y media aproximadamente, construida con tres bloques, capacidad de 24 aulas, biblioteca, y estas instalaciones están avaluadas en 12.500 millones de pesos que aumentan el patrimonio de nuestra universidad. La Alcaldía de Ipiales, la Gobernación de Nariño, adquirieron el compromiso de acompañar esta donación con 15.000 millones de pesos para un proceso de modernización de infraestructura y dotación. El ejercicio financiero, administrativo y de modernización de infraestructura que hemos llevado a cabo ha sido también gracias a las directrices y el acompañamiento que hemos tenido de la Administración Central. El doctor Carlos Solarte ha demostrado a la comunidad del municipio de Ipiales y de la exprovincia de Oando que se pueden dar pasos firmes como la rebaja de las matrículas, los procesos de acreditación institucional que permitieron que el municipio de Ipiales vuelva a retomar como prioridad la educación superior y confiar principalmente en esta, la Universidad de Nariño. Por su parte, el rector de la Universidad de Nariño en la presentación del Plan de Trabajo Semestre a 2018 reconoció la gestión incansable desarrollada por el coordinador de Ipiales y la comunidad universitaria en general. Aquí quien se puso al frente de esta gestión e insistentemente con nuestros estudiantes martilló tanto al señor alcalde como al Consejo Municipal de Ipiales es nuestro coordinador en Ipiales, el abogado Gerardo Bravo. Creo que en Ipiales tenemos lujo de estudiantes muy comprometidos como en todos nuestros espacios donde hacemos presencia. Espere nuevamente la información de Pasto Noticias con los hechos sociales, culturales, comunitarios, deportivos de la academia y la participación de la comunidad. Pasto Noticias por Telepasto Mirada Sur al servicio de usted. La Universidad de Nariño fomenta espacios de estudio, diálogo, debate y análisis que fortalecen la formación de la cultura, los valores ciudadanos e identidad. Su excelente nivel académico, sus profesores altamente capacitados, la investigación que se desarrolla y su acreditación institucional de alta calidad, además del acceso a los mejores recursos humanos, académicos y de infraestructura, harán de mí un mejor profesional. Acreditación institucional. La calidad es de todos. El Departamento de Lingüística e Idiomas de la Universidad de Nariño toma una gran importancia en este periodo dentro del plan de mejoramiento, puesto que se diligencian estrategias que permita el aprendizaje de la lengua extranjera con los docentes y la comunidad estudiantil. Este proyecto se logrará con un trabajo de corresponsabilidad. Así lo aseguró la directora de este departamento, Magda Lucy Caicedo. Magda Lucy Caicedo, como nueva directora del Departamento de Lingüística e Idiomas de la Universidad de Nariño, considera que uno de los principales retos está trabajar por la reacreditación de los distintos programas y de la institución. Se ha venido trabajando permanentemente, las administraciones anteriores han adelantado mucho trabajo. Prueba de ello es que nuestros programas están acreditados en alta calidad. Eso es un reto grande. Se logró con el trabajo de todos los docentes y estudiantes. Y nuestro compromiso es mantener esa calidad, esa cultura, crear esa cultura de autoevaluación y de calidad en el departamento. Proyectos enormes. Muchas cosas por hacer, muchas ideas, muchos proyectos que involucran a docentes y a estudiantes especialmente. Y esperamos que podamos generar un cambio y que podamos disfrutar del departamento y de los programas que todos queremos. El tema del bilingüismo se constituye como un factor relevante de trabajo para el mejoramiento del dominio de la lengua extranjera en la institución por parte de los docentes y estudiantes. En el departamento se ha venido realizando un trabajo consensuado con todos los docentes para generar una política de lengua extranjera que se presentará próximamente, en la cual se contemplan varias estrategias que beneficiarán muy probablemente a los estudiantes pero también a los docentes. Participemos todos conjuntamente en generar un cambio positivo porque el tema de los idiomas como de muchos otros compromisos con la institución son de responsabilidad, no únicamente de directores y de docentes sino de todos los estudiantes, administrativos y toda la comunidad académica en la universidad. La universidad es un espacio que le ha permitido a la mujer desarrollarse en diversos campos de la academia, la investigación y el compromiso de la nueva directora puede responder al plan de mejoramiento, contribuyendo así a mantener la acreditación institucional de alta calidad. La Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Nariño, dirigida por la doctora María Elena Erazo, considera que uno de los principales objetivos en este nuevo periodo es apoyar el plan de gobierno del señor rector Dr. Carlos Solarte Portilla y poner en práctica el proyecto educativo institucional. Yo creo que es universidad y la universidad tiene que tener la posibilidad de tener el universo de posiciones, de construcciones, tiene que tener la posibilidad de tener diferentes visiones de lo que es los actores que hacemos parte de nuestra institución y en esta medida la voz de la mujer es supremamente importante, por eso considero supremamente acertada la decisión del doctor Solarte de haberse acompañado de tres grandes y valiosas mujeres en la administración central, vicerrectora académica, doctora Marta Sofía, la doctora Elizabeth Ojeda y la doctora de planeación, que son tres mujeres muy valiosas, altamente calificadas y por supuesto estamos tres decanas que no fuimos nombradas, fuimos elegidas democráticamente porque la comunidad universitaria ha reconocido nuestro trabajo. Es el caso de la doctora Patricia de la Facultad de Ciencias de la Salud, la doctora Paulina Dávila de la Facultad de Ciencias Pecuarias y María Elena Erazo quien les habla de la Facultad de Ciencias Humanas, es decir, que las mujeres estamos posicionándonos porque tenemos mucho que aportarle a la universidad y estamos visibilizando ese trabajo calificado de nosotros como mujeres. Destacó la decana María Elena Erazo Coral el papel que la mujer está desempeñando en cargos académicos, administrativos dentro de la institución. De manera concreta, ¿cómo? Trabajando para que en nuestros programas pueda haber la doble titulación, fortaleciendo la investigación, construyendo el proyecto educativo de la facultad. Gracias por su sintonía, estos son los especiales de Pasto Noticias, con la información de la academia, consulte los hechos de la Universidad de Camino en www.udenar.edu. Esto es Telepasto, Mirada Sur. Feliz descanso. Pues otra manera de aportarle a ese plan de gobierno y a mantener la acreditación institucional es nuestro compromiso por el bienestar tanto de profesores como de estudiantes y por supuesto nuestra facultad tiene que estar no solamente aportando sino liderando los procesos de la paz. Recuerde que la visión de nuestra Universidad de Nariño es aportar a los tejidos de paz y nuestra facultad va a ser una de las que esté liderando esta serie de procesos. La experiencia y el trabajo realizado hace varios años en la Universidad de Nariño le han brindado los conocimientos y herramientas necesarias para sacar adelante a la Facultad de Ciencias Humanas pensando en el bienestar de los docentes y estudiantes. John Jairo Pavón, nuevo director del Departamento de Ciencias Sociales habló acerca de los aportes y beneficios que se obtienen con los talleres de inducción en cumplimiento al aseguramiento de la calidad universitaria sobre procesos académicos y administrativos como también planificar los nuevos retos que se tienen para mejorar la labor académica en este departamento. Las jornadas de inducción y retroalimentación sobre los procesos académicos y administrativos brindados por las directivas de la Universidad de Nariño han posibilitado que directores de departamento quienes asumen por primera ocasión este cargo conozcan los mecanismos y encuentren las herramientas indispensables para el manejo eficiente de sus unidades académicas. Las inducciones han sido buenísimas porque cuando uno asume estos retos la principal preocupación es que llega mucha información, como que hay muchos documentos y hacer ese proceso de inducción ha sido muy bueno porque te empiezan a explicar los procesos te dicen cómo llevar las actividades que desarrollan los programas que ayuda muchísimo entonces estos dos días en los que estuve en la capacitación me he sentido un poco más tranquilo que antes cuando iba a asumir el reto En su función está trabajar por la reacreditación institucional fortalecer los procesos de investigación, interacción social Se me ha asignado la responsabilidad que la he tomado con toda la cordialidad y respeto que es asumir el reto de dirigir el programa de ciencias sociales espero un reto duro porque tenemos que pensar en la reacreditación estamos en procesos de plan de mejoramiento debemos pensar también en las normatividades existentes a nivel nacional con respecto a las licenciaturas que generan un reto fundamental con respecto a otros programas la idea es trabajar mucho, trabajar mucho en los procesos de investigación, desarrollo también de interacción social que me preocupa mucho En esta nueva dirección está el proyecto de vincular al departamento de ciencias sociales con los medios de comunicación con que cuenta la universidad Porque tuve la oportunidad de trabajar en producción radial entonces también quiero hacer la proyección del programa hacia la comunidad no, ideas, proyectos, trabajo hay bastante eso es lo que se puede hacer, disponibilidad de trabajo, disposición tengo un grupo que me apoya mucho de estudiantes, docentes, profesores entonces esperemos que este año sea muy fructífero y que cumpla las expectativas para tener los procesos de acreditación y proyectar más la universidad y proyectar aún más el programa ¡Gracias! ¡Gracias! Con la acreditación institucional de alta calidad, la Universidad de Nariño busca continuar la consolidación de la investigación para que los ocho grupos puedan alcanzar categorías de clasificación, crear y fortalecer semilleros de investigación y vincular a la comunidad académica La Universidad de Nariño hace inversiones importantes con recursos propios enfocados a promover la investigación docente y estudiantil Es prioritario para la Universidad de Nariño fortalecer la visibilidad de la investigación y sus productos en medios de alto impacto y con difusión nacional e internacional En los últimos años, gracias al incremento de la formación doctoral y de maestría de los docentes se ha visto un aumento significativo en la producción académica correspondiente con resultados de investigación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!